¿Qué es el Centro Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica? Se elegirá los mejores a nivel nacional y por supuesto pues Durango estará participando como sede aquí en nuestra ciudad capital. Con esto se busca pues apoyar a los proyectos productivos con financiamiento, con patentes y por supuesto tenemos la visita a nuestra coordinadora nacional y para poder acceder a este proyecto vamos a tener una etapa estatal los días 22 y 23 de abril en la ciudad Lerdo Durango donde también a nivel estatal competirán todos los planteles de CECITED para poder acceder al nacional. ¿Qué se lleva a la Junta? ¿Aquí no tienen eventos sanitarios? El certamen estatal será los días 22 y 23 de abril en Lerdo Durango y de los días 8 a 11 de junio va a ser el certamen nacional aquí en la ciudad capital con la presencia pues de estados de la república. De 30 estados en los que tenemos presencia CECITE está por incorporarse uno más y en el Distrito Federal no se tiene este tipo de modalidad.